Ah, la leche Y va a estar Estos pushan Hay uno arriba, hay uno arriba y ya Vas por el de patio Ustras, chaval Estos parece que tienen ahí No me digas No te deja aquí Ustras, unos patio Se ha metido en la derecha Te ha rusado una izquierda Izquierda Bueno Te tiro piña, espérate Entra Hay uno en arcos, eh Te bajáis Hay uno en arcos, tocao Arcos, va pa' punto ¿Qué hará, tío? Me he tocado, está Hago piña en punto No No sé si yo marco No me he estrenado todavía No deberíamos haber hecho este push, eh Y hay uno rotando al siguiente Está una bala, le he dejado una bala Ha te caído aquí un pavo Está arriba, en el punto Estoy aquí Salen aquí Donde estoy yo, eh Quedale a punto Pero que me está juntando Se queda una bala Está una bala, eh Te sale Soma ¿Muerto? Estará en Herlich Le toca, le toca Vene, vene, vene Te va uno por medio Por medio Por Bueno Muerto Hay uno siguiente Te pusea, te pusea Hais Te tiro humo y entras Me han dejado muy tocado, eh ¿Uno por medio? ¿Muerto? Eh, por los dos lados Uno arcos Está el que queda por arcos Por arcos Alguien tiene que sumar, eh Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos Venga Franceses Os folla Aunque seáis ingleses Vienen todos, eh Tengo rachas Súbete arriba, súbete arriba Buena Tengo diez balas, eh Tengo diez balas Necesito que entre otro Entra, entra Voy con una pistola ametralladora, eh Está tocado, está tocado Sale Tengo todas las rachas, chavales Patio y jalera, patio y jalera Ha salido el otro lado Piña Me la pongo, seguro Te sale, te sale Ay, lo he hecho mal Era el siguiente Hay uno que va por derecha, eh Derecha del todo y patio Salimos mal, eh Va uno por arcos Por detrás, guys Lo siento No, porque salen mal Arcos y punto Están en el herlitz Esperar, eh Tengo piña Joder Joder Yo me rompí el mortero No sé quién es Aquí, aquí, izquierda No le daño una bala, eh Eh, no Venga, me di Siguiente Siguiente Eh, pues medio, medio Dos anteriores Hay uno solo Rotan por pajas, eh Barco Va por medio Vamos, entramos Por lado Mancha piña Otro en frente, eh Entra, entra, entra Hais Te van a ir por ahí, eh Sí, te van por ahí, eh Los tres Muerto Ah Tira piña Uno punto Es que es una conja, tío Otro medio Está el otro también en coche, eh Está en el coche Ahí el punto Medio dos, eh No puedo hacer nada Uno le he tocado, eh El otro está ahí, eh Poneros a sumar Toma en el punto caliente Y te entiendan ¿Dónde hay respawno? Yo en pajas Anterior Está el otro aquí En coche En coche Va por pajas Te va por pajas Vale, va Va uno por arco Me viene uno por arco Y otro Bueno, estoy muerto, tú Bueno Siguiente Estoy aguantando a uno, eh Va aquí ya dos Dos, dos, dos Van dos Por anterior ¿Vos matas? Patio, patio, patio Otro, otro Muerto Tiro racha Van a venir por patio, eh Patio, patio, patio Los tres, los tres Se meten, eh Matas uno Está agachado, está agachado Muerto, muerto A ver, a Otro, otro Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás ¿Por dónde? Bueno, no sé Me he rayado Patio Muerto Patio dos Queda tocado Va por medio, va por medio Está aquí en patio Va por medio, va por medio ¿Tienes ahí? Me meto, me meto Ya, ya, ve David Ve David, ve David Está más cerca Yo era para No, no, no Arcos Está en el Herlitz Miren por arcos, eh Una mata Estoy a una bala No puedo salir, eh Una bala, una bala, una bala Hay Hegelich Ha pasado Hegelich Buena Buena Va a venir por Vinos Tengo otra vez rachas Vinos Vinos a una bala Tocado, tocado Tocado Otro Aguanta Otro Era el siguiente Era el siguiente Tengo todas las rachas Tengo todas las rachas, eh Punta, punto, punto Espera Buena Nuevo punto caliente Buena, buena ¿Por dónde van? Buena De medio, medio Mid, mid, mid Buena Punta, punto Hay uno, punto, punto Espera Tiro bombas al punto No entres, eh Vale, vale, vale La ha matado la patada Hay una atrás La ha matado a Hegelich Buena Espérate Tiro rachas Cubrirme, cubrirme Satélite Dos por medio Dos por medio Uno va a entrar ya Los dos en medio Vale Vete al siguiente, Alejandro Vete tú, vete tú Vete tú Que estás mejor que yo Tengo una ametralladora, eh Lo voy a tirar, eh Cuando esté cerca Alejandro lo tiro Tira, tira Mata a medio Mata a medio Mata a medio Vale, tengo uno En frente a Arcos Enazan en Minos En Minos Arcos Hay otro, eh Punta, una bala Punta, una bala Punta, una bala De la izquierda Muy buena Están de la izquierda Muerto Estoy a una bala Está en medio Herli Se os asoma Le he tocado, eh Le he dado una bala Aguantar Son tres, son tres Están los tres Están los tres Tira piña Os necesito, eh Tira escuadra Entrar lo que podéis Y que se vaya Ahí uno Siguiente Siguiente Venir ya Que ese no va a ser El último hardpoint, eh Hay uno Siguiente En derecha En derecha Tenéis que entrar ya O disputar Patio 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 Una bala Una bala Una bala Una bala Tira el piña Tira el piña Tira Tira Tío Ha faltado Aquí Me metan ¿Cómo te has hecho a los tres? Esponjeada Más explotada De Debe Deca Este es Lo que hay No sé Mierda Me han puesto tacones No me he dado cuenta Hay unos mediovinos Arriba Me han dejado una bala Me ha dado una ráfaga Me ha dado una ráfaga Y tra Si hay Se la ha pegado Por tanto Intenta que no plantee El squintzy Estaba arriba Luego se ha ido a plantar a B Vete 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 que no le he dado tiempo Muy bueno Madre mía Lo malo es que él también sigue con racha Y tú también Bueno eso no es lo malo Eso no es malo Eso bueno Si pero que él siga con racha Si Es que me he rayado Me voy a poner el nip Estaba en el coche Verdad Uno medio muerto Está arriba 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 de la casa Arriba de la casa O sea es un mapa medio Está en medio Está en medio Hex por detrás Está abajo Arriba de la izquierda Mátale ¡Ay Dios! No es la Kirka Hecho Con lo que le ha aguantado Te llega a matar Y lo te mate Te suba la escala Es que se va a llave Al Que se va para arriba Y para ver Me va a llave desde la casa ¿Qué le pasa? Es que eso Está un fiel Está pago Falta de Bueno Está en patio Está en patio Le tengo yo Sale para medio Le tiene Hex ¿Qué le pasa? Qué coño de hostia Vale Escóndete Madre mía La que me ha pegado No me acordaba De ese sitio Tío No me acordaba Que se voy a hacer Lo peor es que Que habéis Buah Esa mala que te ha dado Así porque sí Susto me ha dado Chaval La coco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No lo digo yo Te ha muerto con rachas Ahí Ah no Por uno No me ha dado bomba Tú Quiero piñal Ve tocaos Ve tocaos Ve tocaos Arriba Ahí bomba Tú Bomba en patio David Buah Ahí da mirar La Te no me lo creo un chaval, digo si le lleva a matar que falso es este juego eso lo debería haber hecho o sea te mata de cuatro balas en el pie y tú en el pecho detrás que el pie tiene mucha vida tenemos que participar Alejandro a su suerte, un escape uno patio eh, patio muerto creo que tiene bomba eh, está con la hitra y otro patio la ha tirado, la ha tirado patio y vinos que es el de vinos no, creo está arriba, arriba, arriba de la casa buenísima esa cobertura pero bueno Alejandro mira el pingüino el pingüino me lo he hecho ya cuidado eh soy el hombre pingüino en todos los costes con pingüino ¿qué? sus órdenes todos vale vamos a notar a la de aro a la de aro joder que le pasa esto uno medio el otro derecha, derecha, derecha buena casi me quedo sin putas balas vale me quedo sin balas tío vale si pero que como lleven a aro transportada por A te les da tiempo eh ya bueno vamos a ver la de anterior siempre vienen ahora por patio no se intentan copiar uno patio, uno patio mínimo uno no he dado arriba eh arriba casa uno medio, uno medio está tocada son dos medio dos medio hay otro que ha posado está arriba entonces arriba, arriba, arriba me he dado palas me he dado palas me he dado palas está arriba está tocado eh vale es hyperchocado no ha sido muy listo que tenía que haber pero abajo hostias yo sé si no ha sido muy listo porque se la llegué a hacer y sabía donde estaba el otro la bala que te ha dado antes de esa de aviso que te ha dicho o sea eso está y ha dicho pum y ya está ¿qué hacemos la misma a todos a todos ¿sabes o qué? no, 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 no no, 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 no destruyan el argumento enemigo para eliminar su línea de explosivo en movimiento un abajo un abajo muerto bueno estoy con una bala eh está arriba, está arriba no te asomes va a matar a David no, no, no no, no, no nadie va a ver siempre va a todo el mundo a ver eh macho tibak puto inglés o francés mierda hay que espabilar eh ve o vamos a siempre vienen a patio eh están en medio están en arcos medio, medio, medio arcos uno tocado muy tocado patio, patio se ha metido está dentro de la casa arriba de la casa arriba de la casa está tocado, está tocado eh se está asomando a la ventana va a cerrar tú va a cerrar tío no veía nada ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? yo le plantaba pero así es que este me es el único que me jode es que se han quedado dos rondas contigo a una puta bala vamos a va en la vida hay que jugársela en el argumento enemigo para eliminar sus nervios del explosivo hay uno arriba de la casa eh yo miro medio que uno me mire a arcos una bala tío no me lo creo está en pajas no puede ser bueno gracias 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 de esta derrota.